La verdad que esta es una liberación exitosa en todos los sentidos para nosotros porque pudimos hacerla al 100% en la estación de fauna con nuevas instalaciones que nos permiten poder hacer la rehabilitación correcta y permanecer más tiempo el animal el tiempo que necesitó la rehabilitación el animal en la estación de fauna esta es la segunda de las liberaciones que podemos rehabilitar al 100% en la estación de fauna El cóndor tiene un año, es un macho juvenil por suerte fue una rehabilitación corta a veces no son tan cortas sobre todo cuando hay intoxicaciones con plomo en este caso suponemos que fue una intoxicación con algún órgano fosforado Huayna significa joven, juvenil justamente porque era un cóndor joven de un año, no tiene el plumaje del adulto y se hizo la liberación en Piedra del Molino con ayuda de los guardaparques nacionales de la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!